Vamos a ver qué se puede ver, qué se puede disfrutar en materia de música el fin de semana. Varias propuestas, algunas de ellas gratis, otras con artistas de mucho nivel, todos juntos, congregados. Bueno, pues en La Plata algo muy interesante que se viene. ¿Por qué? Porque es la primera edición, hoy, mañana y pasado, del LP Music. Primer festival de música y tecnología en el hipódromo, ahí con los tilos. Van a estar hoy los peligrosos gorriones, guasones, estelares. Entonces, mañana, divididos, ahí los vemos, el cuarteto de Nos y el domingo, los Whalers, Non Palidece. Distintas opciones, son más de 20 bandas. Esto es la primera edición del LP Music en el hipódromo de La Plata. Otra propuesta y en este caso para cerrar el noviembre gratis de Rock en Parque Roca. Una propuesta que tiene también muchísimas bandas y este fin de semana el cierre será con la presencia, recordamos que a las 5 de la tarde ya está abierto todo para descubrir las propuestas musicales, pero el sábado van a estar los cafres cerrando a las 6 y media de la tarde, Guille Boneto con sus amigos. Y el domingo, el cierre oficial, después de la presentación de Fidel Nadal, que será a las 5 y media, va a ser para los pericos, los pericos que van a estar cerrando todas las propuestas que tuvieron un montón de bandas ahí en el Parque Roca. Los pericos, entonces, a las 6 y media en el final de Parque Roca. Y un lujo para cerrar el fin de semana, el día domingo, 12 años después de su primera visita, llega Jeff Beck, una de las glorias de la guitarra vivientes, con una gira que ya tiene bastante tiempo, una gira mundial que pasa por su arte para delicia de los amantes de la guitarra por Buenos Aires en el Luna Park. Entonces, Jeff Beck el domingo también cita en Postergable. ¡Gracias!